El señor Roberto Gil, nuevamente, sonido en sus caños. Presidente, entiendo que ya están aprobados los transitorios, en consecuencia no proceden. A ver, no lo escucho, por favor. Entiendo que ya están aprobados los transitorios del dictamen, en consecuencia no procedería a la presentación de una adición. ¿Es una adición esto, presidente? ¿Cómo? Si estoy inscrito. Proceda usted, porque estamos terminando bien esta discusión y yo les propongo que la terminemos mejor. Como que ya se están durmiendo, están somnolientos, ya se quieren ir a poner la pijama. A ver, para que no se duerman. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la república. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. A ver, senador Bayans, por favor, senador Bayans, eso no es intervención en tribuna. Senador Bayans, les suplico, les suplico, les suplico, sustenta usted la reproducción de ese audio y sea usted el que haga uso de tribuna. Eso no es intervención en tribuna. Eso no es intervención en tribuna. ¿Cuál es el problema? Oigan, ¿no lo quieren oír a Luis Donaldo Colosio, que habla de la corrupción, de la impunidad, de las injusticias? O ya se quiere ir a dormir, pónganse la pijama y con confianza están las oficinas. Señor Bayans, les suplico que haga usted uso de la tribuna y si no, abandone la tribuna. No, ya voy a hablar de mi propuesta de edición. No, ya voy a hablar de mi propuesta de edición. Bueno, porque le hacen... Sí, presidente, entiendo. Tantos bustos, tantas esculturas a Luis Donaldo y vienen aquí a repudiar el discurso de Luis Donaldo. Qué vergüenza me da, qué vergüenza me da, en lugar que se hubieran puesto de pie a escuchar a Luis Ronaldo Colosio, un mexicano patriota, que el sistema lo mató. Pero bueno, compañeras y compañeros senadores, con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pues se los pongo para que se despierten, ya están aquí roncando. Con base a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también es ley suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, me permito poner a su consideración una adición de un artículo transitorio desde la mañana inscrito, con base en las siguientes consideraciones. Dentro de las acciones que abonan a la prevención y combate a la corrupción y a la impunidad, se encuentran las que tienen como propósito la identificación y el análisis de las tendencias, efectos y consecuencias de los fenómenos de la corrupción, así como el intercambio de la corrupción, así como el intercambio de las estadísticas, experiencias y prácticas. La convención a la que me he referido prevé en su artículo 61 relativo a la recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción, que cada Estado parte considerada la posibilidad de analizar en consulta con expertos las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción. Los Estados parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, estadísticas, experiencias analíticas acerca de la corrupción e información con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes, así como información sobre las prácticas óptimas para prevenir y combatir la corrupción. Cada Estado parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y devaluar su eficacia y eficiencia. Considerando que la convención multicitada tiene entre sus fines el promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Por lo antes expuesto, se propone la siguiente edición de un artículo decimosegundo transitorio al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo? ¿Cierto es un gallinero, presidente? Senadoras, senadores, los exhorto a que... Ustedes piden respeto, pero deben de respetar al que está hablando. Los exhorto a que pongamos atención al orador y que concluyamos esta discusión tan productiva que hemos tenido. Ya se van a ir a festejar aquí, ¿no? Hay que traer al colímetro. en materia de combate a la corrupción para quedar como sigue artículo décimo segundo la verdad no peca pero incomoda dice el hecho artículo décimo segundo el comité coordinador del sistema nacional anticorrupción integrará a más tardar en un plazo de 60 días naturales contados a partir de su integración previa convocatoria que al efecto emita un grupo de expertos que desarrolle permanentemente el estudio analítico respecto a las tendencias y circunstancias en las que se desarrolla el fenómeno de la corrupción con el objeto de alcanzar la mejor adopción de medidas y prácticas para prevenir combatir e inhibir sus efectos adversos en la sociedad y en el desarrollo sostenible del país así como para garantizar el intercambio internacional y regional de estadísticas información y experiencia es cuanto señor presidente gracias se despertaron gracias